¿Qué es la economía en positivo? El doctor Palomares, a quien ya presentamos más ampliamente en nuestro primer programa. Señor Sempero, buenos días. Buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros un mes más en la sintonía de Onda Benidón. Hoy tenemos un menú, yo creo que interesante y con toques de actualidad, que también se trata de eso en este programa, en Economía en Positivo. Vamos a comenzar hablando de algo que está en todos los medios de comunicación últimamente. Bueno, pues ustedes han podido leer el asunto de Blesa, que ha ingresado en prisión y posteriormente ha salido con una fianza por comprar, con ciertas irregularidades, un banco en Miami, Caja Madrid, cuando él era responsable de ese banco. Y a mí me gustaría aprovechar este asunto de actualidad, no para entrar a juzgar ni a valorar el asunto de Caja Madrid, pero sí para explicar, para que Enrique Sempero nos explique cómo funcionan este tipo de cosas y este tipo de negocios entre los bancos. Y hasta qué punto es lógico que una caja, con lo que tiene de peculiar, se meta en este tipo de operaciones. Bueno, lo primero, Enrique, ¿estas son operaciones habituales en banca? ¿Que un banco compre a otro, aunque sea en otro país? A ver, sí, desde el punto de vista formal, sí. En la última crisis, incluso antes de ella, ha sido muy común ver cómo el Banco Santandel, el BBVA, bancos más potentes, más importantes, han ido comprando a otras entidades, por una expansión natural de negocio. Esto, desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista bancario, es algo muy normal y muy común. Es una expansión y un crecimiento que, bueno, que es normal y es muy habitual en cualquier tipo de empresa, no solo bancario, sino de cualquier tipo. Sí que lo es. En el caso concreto de la compra de este banco de Miami, creo que recordar que por unos 500 millones de euros. 1.100 millones de dólares, 750 millones de euros más o menos, quiero recordar. Para que la gente entienda de qué estamos hablando, cuando se envía a una persona a prisión por este asunto, se entiende que no es que le hayan engañado con el precio, sino que se ha cometido una irregularidad en la compra. ¿Quién fija los precios de un banco? A ver, el señor Blesa se le acusa, o aparentemente eso es lo que circula ahora mismo, en que él obtuvo unas plusvalías personales en la compra de este banco. Entonces, para partir de análisis de esta situación hay que entender la fotografía total. El precio que este señor, bueno, que el Caja Madrid en este caso pagó por el banco, fue un precio justo. No lo sé, habría que analizar el banco, habría que analizarlo todo, habría que echar números y hacer un estudio muy detallado del tema. Pero sí que está clara una cosa, yo no sé o no entiendo muy bien hasta qué punto Caja Madrid tenía intereses en Miami o en Estados Unidos. No entiendo muy bien ese brazo expansor hacia un mercado completamente nuevo. Sí que lo hubiese entendido, que bueno, que Caja Madrid hubiese comprado un banquito pequeño en España o en Portugal, en sitios limítrofes, donde su expansión sería más natural. El precio pagado por el banco, según el auto del juez, parece que es un precio más o poco justificable, o con un sobreprecio importante metido dentro del pago total. De hecho, hoy, después de varios años, parece que Banqui, a través de su nuevo presidente y gestor, está casi llegando a un acuerdo para vender al Banco de Brasil por 900 millones de dólares. O sea, una minusvalía de 200 millones, con lo cual sí que parece, de entrada, confirmado que el juez tiene razón y que, en efecto, hubo un sobreprecio pagado. Y ahí, desde luego, hay un responsable. Los precios que se pagaban antes por las cosas en general, no solo por los bancos, por los bancos, por los pisos, por cualquier cosa, eran mucho más altos que hoy y hoy son más baratos. Pero lo que yo creo que tendría que uno fijarse más es si esa compra entraba dentro de la estrategia del banco y si es justificada. En plena crisis, el Banco Santander comprió varios bancos pequeñitos en Inglaterra. Yo no sé si fueron baratos o caros. Sí que entiendo muy bien que su estrategia era muy clara y sí que venía muy bien al Banco de Santander comprar pequeños bancos en Inglaterra para unarlos a un solo banco. El precio que pagó era relativamente menos importante, pero sí tenía sentido. Sí era congruente y, de hecho, así les ha ido, que se ha ido bastante bien en Inglaterra hasta el día de hoy. Una estrategia de promoción que también creo que fue con McLaren, patrocinando a un equipo... Sí, le está pagando a Ferrari 150 millones de euros al año. Bueno, hablábamos de que... hablaba Enrique de los intereses que puede tener en este caso Escaja Madrid, pero en general ha sido habitual también en las cajas, porque precisamente lo que marcaba el funcionamiento de las cajas hasta hace un tiempo era su, entre comillas, territorialidad, ¿no? Exacto. Las cajas tenían dos problemas, la territorialidad y que han sido muy políticas. Yo para esto me gustaría retrotraerme al nacimiento de las cajas y el porqué de las cajas. Las cajas nacen en el siglo XVIII, o sea, hace casi 200 años, y las cajas se fundan para luchar contra la lesura que sufrían los pequeños agricultores, pequeños minifundistas que bebían un poco de la tierra y que tenían que exponerse en años malos de cosecha o en épocas relativamente cortas para ellos de financiación para poder subsistir. Entonces, se creó, la primera caja de oro española fue fundada en Cádiz en el 1834, donde se admitían pues imposiciones y se daban préstamos, etc. Por ahí nacieron las cajas. Con el tiempo las cajas se han ido politizando, se han ido haciendo muy grandes y en vez de dedicarse a un tramo minorista, las cajas, si nos acordamos, no hace mucho tiempo, en España eran básicamente rurales, han pasado a ser negocios bancarios. Con toda esta grandísima reforma, al final del día, yo creo que las cajas han perdido todo el sentido y, de hecho, las grandes cajas todas se han bancarizado. Véase CaixaBank, véase CajaMadrid, véase todas las cajas importantes, banquea con el Banco de Valencia, el CAM, el final paso al Sabadell, o sea, que las cajas como tales y con ese espíritu territorial, con ese espíritu rural, yo creo que van a quedar en España, después de esta gran reforma, van a quedar dos, que es una caja aquí en Valencia, la don Teniente y otra más. Es curioso, ¿no?, que una filosofía que nace para defender esa inversión territorial, pues al final tenga que pasar a ser un banco para subsistir. Entonces, ¿dónde, si la pregunta no es demasiado etérea, dónde se traspasó la línea, Enrique? ¿Cuándo se traspasó la línea? No, no, es fácil de entender, o sea, la línea se traspasó cuando España empezó a tener unos crecimientos enormes, donde España, aunque sea hoy difícil de creer, fue la locomotora de crecimiento de Europa, y, bueno, pues aquí la gente empezó a demandar, si queremos decirlo así, muchísimo préstamo, muchísimo crédito, y donde las cajas empezaron ya a participar de un mercado financiero más sofisticado, y, bueno, pues como había muchísima demanda, pues todas las entidades bancarias, en este caso también cajas, aunque no controladas por el Banco de España y siendo unos instrumentos más políticos que financieros en sí, pues entraron en la carrera de competencia con todas las cajas. Sabemos que en su día en las cajas el beneficio en teoría tenía que ir todo volcado a un beneficio social, o sea, ahora social, como la Carmen durante muchísimos años ha creado muchísimo, bueno, pues cultura, ya ha pronunciado mucho la cultura, luego ya esto se politizó mucho y las cosas cambiaron un poquito, pero este grandísimo crecimiento español y locomotor de Europa ha hecho que hubiese, como si dijésemos, café para todos. Eso es el problema, si queremos que haya habido. Por cerrar un poco este primer asunto que estamos tratando, cuando se producen acciones, compras, ventas de bancos, que son al fin y al cabo operaciones financieras entre entidades, ¿quién controla? Si es que alguien ejerce un control de que esas operaciones se están haciendo, bueno, entendámonos, dentro de unos parámetros de normalidad, no se está cometiendo ningún tipo de fraude, ni ningún tipo de sobrevaloración, ni de infravaloración, etc. Hoy en día, a ver, las compras o ventas entre empresas no las controla nadie, es decir, el consejo de administración de la empresa es el que decide si la compra es buena o mala, si hoy en día el BVA va a hacer una compra que no tiene tintes políticos, que no tiene ninguna corta pisa política, es decir, si el BVA decide comprar un banco en China o en Singapur, es el propio consejo de administración de la entidad el que limita o el que de alguna forma acuerda por acuerdos sociales la compra o la venta de una entidad de ese tipo. En el caso de las cajas, había unas limitaciones políticas. Estas limitaciones fueron las que de alguna manera, en su día con la ley de cajas, limitaban mucho la salida de su ende territorial, como tú bien decías antes, y esta caja de Pandora, digamos, que la abrió de alguna forma la Caixa, con una expansión brutal que tuvo, ha sido durante años el banco, hoy es el banco quizás por activos, sino el más grande de los más grandes en España, y donde no empezó solamente a comprar entidades o a expandirse fuera de su comunidad, sino que tiene una participación industrial y creció de una manera, pues bueno, pues muy importante. Bueno, voy a aprovechar, voy a hacer una pequeña pausa para decir que también estamos grabando este programa en vídeo, que lo van a poder ver nuestros espectadores a través de la página web www.endovenidor.com y que será también la tónica habitual de ahora en adelante. Si te parece, Enrique, cambiamos de asunto. Cuando preparábamos este programa la semana pasada, bueno, pues yo le decía a Enrique, Enrique, tenemos que intentar explicar un poco a la gente lo que tiene que mirar o vigilar en su hipoteca para saber si tiene cláusulas abusivas. Tanto si ustedes están pensando en firmar una hipoteca, sabemos que se dan pocas hoy día, pero algunas se dan, como si ustedes tienen una hipoteca y quieren saber si en su día la firmaron con alguna cláusula abusiva. Lo hacemos evidentemente a colación de que ha habido un reciente fallo del Tribunal Europeo, pues cancelando algunas de estas cláusulas cuando se han ejecutado. Bueno, ¿por dónde empezamos, Enrique? Empezamos explicando el fallo, por qué se consideran abusivas, qué cláusulas se pueden considerar abusivas y cuáles no. ¿Podrías explicarle a la gente cuándo se considera una cláusula abusiva? A ver, todo va un poco enlazado. Después del último fallo que hubo en Europa, los bancos han dominado el mundo hipotecario, desde luego, y han creado unas cláusulas que se han considerado abusivas. En primer lugar, partimos de un poco la matriz de toda la historia esta, y es las valoraciones. Cuando hay una valoración de un inmueble, durante muchos años la valoración era bien buena, porque si había un fallo en el pago, era bastante sencillo vender o revender ese inmueble por un importe igual o superior a la valoración. El problema nace cuando esas valoraciones, bueno, pues el mercado prueba que están infladas o que ya no obedecen la realidad en ese aumento reinante, y vienen los problemas. Entonces, ¿cuál es la primera reacción y cuál es la primera respuesta a todo esto, sobre todo en un inicio con clientes extranjeros, la adacción en pago? ¿Qué es la adacción en pago? Es muy sencillo. Yo te doy lo que tú me has financiado, que en este caso es la vivienda, y quedamos en paz. Bien, primer apunte. En España muy poquita gente sabe, por desgracia, que cuando uno firma una hipoteca, no garantiza solamente el bien que tú hipotecas. Si no se especifica lo contrario, tú estás respondiendo con tus bienes y patrimonio presente y futuro para el pago de esa hipoteca. Quiere decirse que si tú tienes un dinerito, o tienes otros bienes más líquidos, o los bancos están más líquidos, puede embargártelos para el pago de la hipoteca y no necesariamente a tu casa. Y si tú no puedes pagar esa hipoteca, tú responderás hasta por el resto de tus días hacia esa hipoteca. ¿Qué es lo que después de los foines que ha habido en España, después de los fallos que ha habido, después de las sentencias de una forma contradictoria que ha habido en España? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice Europa? Pues se presenta un proyecto de ley. ¿Y qué dice este proyecto de ley? Que hay que proteger al consumidor. Que el banco, en teoría, es una entidad que sabe más que el consumidor, que controla, domina y conoce mucho mejor el mercado y que debe ser más previsor y debe ser tutor, de alguna forma, de los bienes y de los intereses de su cliente. Entonces, esta nueva ley que lanza ya la Comisión Europea, después de toda esta tormenta perfecta que bien definía este juez con respecto a la autodebleza, tiene cinco pilares fundamentales. Primero, esta ley obliga a una información previa y a un periodo de reflexión de siete días para que no haya una publicidad engañosa, para que el interesado, el que va a hipotecar su vivienda, tenga una información, la pueda meditar y, bueno, pues acceda a las condiciones de la hipoteca. Segunda condición. Se va a prohibir, o sea, el proyecto de ley dice que se intentará prohibir la vinculación a otros productos. Que el banco no te venda el seguro de la casa, que no te venda el seguro de vida, que no te venda... Que no haya vinculación a otros productos que son los que van bonificando ese tipo de interés, cosa que ha sido bastante común hasta ahora. Entonces, bueno, pues esto de alguna forma va a limpiar o va a dar un poquito más de luz sobre el tipo de interés real que el cliente va a pagar. Va a introducir medidas, todavía no están concretadas, para flexibilizar la amortización de esa deuda. Hay momentos que un señor que ha pedido una hipoteca puede tener dificultades financieras, puede tener que hacer frente a una enfermedad o a cualquier otra cosa y el banco debe tener previstas, bueno, pues algunas medidas para, en un momento dado, que pueda acceder a un periodo únicamente con pago de intereses o cualquier otra medida que ya se concretarán para que un impago de una deuda de un mes o dos meses no suponga o no le facilite al banco el poder exigir la deuda total del pago, de la hipoteca, disculpa. También va a entrar en un cuarto punto en demoras y desahucios. Entonces, parece ser que la Comunidad Europea va a imponer la adección en pago como una cláusula curada entre las partes. Es decir, que a partir de ahora parece ser, no está todavía concretado, que el banco va a tener que hacerse cargo de la vivienda en caso del impago y eso será garantía necesaria y suficiente y exigible por parte del banco para pagar la deuda. Esto quiere decirse, bueno, pues que previsiblemente los bancos van a exigir un pago en metálico por parte o aportación por parte del cliente muy superior a la que exigen ahora para que el propio bien que hipotecan sea garantía suficiente para el banco. Y luego, por último, este último punto, la Comunidad Europea intenta evitar préstamos irresponsables. Es decir, no era lógico, y eso sí que es cierto, hasta tener que un señor que ganaba, no sé, mil euros o mil doscientos euros pagas una hipoteca de ochocientos. Es muy previsible y muy fácil que en cualquier pequeño desajuste financiero de esa persona se quede sin poder hacer frente a la hipoteca. Bueno, por lo tanto, mayor garantía para el consumidor, pero eso se traducirá, y la gente tiene que entenderlo así, como mayor exigencia a la hora de conceder una hipoteca. Evidentemente no será tan fácil. No, no lo va a ser. Yo creo que esto va a tener un endurecimiento en las condiciones de las hipotecas, y bueno, pues como antiguamente, antiguamente un señor que compras una hipoteca le pedía dinero, sangraba a la abuela, al abuelo, al padre, a la madre, al tío, y bueno, pues con lo que daba, digamos, de entrada, que se decía en aquel entonces, más unos pagos previos a la concesión de la hipoteca, el comprador de la vivienda había satisfecho probablemente un 30, fácilmente un 30 o un 40% del pago de la vivienda, y únicamente aplazaba el 60%. Hombre, un 60% yo creo que es garantía suficiente para un banco, y de alguna forma aceptaría más cómodo esa adacción en pago, o que el bien hipotecado fuese garantía suficiente sin tener que comprometer los bienes presentes y los ingresos futuros de ese señor para el pago de esa hipoteca. Hay mucha gente en España que, por desgracia, ha devuelto el tola de la vivienda al banco, y se ha quedado enganchado en cantidades verdaderamente importantes que, bueno, que probablemente tengan mucha dificultad en hacer frente por el resto de sus días. Mejor pedir un dinero prestado a los familiares que pedirles que te avalen, como le ha pasado a mucha gente, y después ver cómo pierdes tu casa y la pierden tus padres también, o tus abuelos, esas cosas han pasado y desgraciadamente las vemos por la tele a diario. Pero, bueno, estábamos explicando todo esto de cómo funciona el mercado hipotecario y esa nueva ley europea a colación de las cláusulas abusivas. Yo me apunté una aquí por la que quiero preguntarle especialmente a Enrique y luego, si evidentemente tú tienes alguna otra más que comentarnos. El suelo hipotecario. Esta es, podríamos decir, la cláusula abusiva tipo Esta cláusula ha sido muy criticada. Estuvo muy de moda. ¿Por qué? Bueno, pues las entidades bancarias preveían que, avecinando esa crisis que estaba o viendo un poco la evolución de los tipos, era previsible que bajasen. ¿Qué hicieron las entidades bancarias? Pues se curaron en salud y pusieron un suelo a las hipotecas. ¿Qué problema ha habido aquí? Bueno, pues que según ha ido bajando los tipos de interés, esa bajada, cuando ha habido un suelo, ¿qué es un suelo? Pues si yo tengo una hipoteca, vamos a imaginarnos que la solicité en el 2006, 2005, 2007, y yo tengo una hipoteca al 3,5%, es decir, un euribro más diferencial de lo que sea, 3,5-4%, que es una hipoteca razonablemente baja, bueno, pues yo estoy muy contento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay una política monetaria, donde, en este caso, el Banco Central Europeo va bajando tipos de interés paulatinamente, hasta el día de hoy, que están por debajo del 1%, en teoría, esa bajada de tipo de interés repercute en la persona física, repercute en el consumidor, con lo cual el consumidor va a pagar menos tipo de interés y la economía, de alguna forma, va a poder respirar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en estas cláusulas? Suelo. Que llega un momento que hay un suelo, que hay un tope de bajada. Esto ha beneficiado mucho a los bancos, porque les ha puesto un suelo a la bajada, donde los bancos se han ido financiando cada vez más barato, pero ha habido un momento que ha habido un tope para el consumidor. Estas cláusulas han sido muy criticadas, ha habido muchísimos juicios, muchísimas demandas, pero bueno, era una cláusula firmada y acordada por las partes, donde, claro, una persona normal que hace una hipoteca de su casa no prevé eso, la entidad financiera sí que lo prevé, por eso lo hace, y el problema que ha habido y que hay es que la política monetaria, digamos, que Bruselas quiere que los consumidores vivan directamente, ha habido entre el consumidor y el Banco Europeo y las entidades bancarias que en muchísimas ocasiones y en esta cláusula tipo suelo ha impedido que el consumidor viva esa bajada de tipos. Yo, al día de hoy, sí que hay un llamamiento a las personas que están firmando hipotecas, y les diría que hoy en día están firmando hipotecas con diferenciales tremendos, hace seis años, cinco años, siete años, los diferenciales sobre el Euribor eran del cero y medio, del uno, del uno y medio, hoy en día son del tres, del cuatro, incluso más. Yo solamente les daría un consejo cuando firman una hipoteca que su banco les calcule cuando los tipos de intereses oficiales del Banco Centro Europeo suban al tres, cuatro por ciento, que es algo muy previsible, cuánto saldría su cuota mensual y que vean si la pueden pagar. Hoy en día estamos pagando las viviendas muy baratas con tipos de intereses muy baratos, pero llega el momento que los tiempos de intereses suban. Yo les diría que por favor vayan a su banco cuando vayan a hacer una hipoteca y que prevean una subida de un tres, un cuatro por ciento adicional sobre su pago de hipoteca y vean si realmente le pueden hacer frente al pago. Sí, porque bueno, pues parece una una de las cláusulas que beneficia solamente a una de las partes en este caso. ¿Hay alguna otra que podamos decir esta cláusula es abusiva? Desde el punto de vista del consumidor hay varias. La vinculación de productos es masiva, es decir, seguro de casa, seguro de vida, zona de tarjeta, pasa por aquí la nómina. O sea, hay muchísimas cláusulas que de alguna forma vinculan al cliente y le obligan a la comisión de ciertos actos para que ese tipo de interés esté de alguna forma bonificado. En este proyecto de ley que yo he comentado los productos vinculados los desahuces, los tiran fuera y hay muchísimas cosas que tienen que corregir. El espíritu de todo esto es que la entidad bancaria tiene muchísima información y conoce muy a fondo los productos y el consumidor por lo general no los conoce. Con lo cual, lo que intenta la Comunidad Europea es proteger los intereses del consumidor que es la parte entre comillas más débil. me permite caballero hacer un inciso porque este es un tema hay algunas de las cosas que conozco sobre todo fíjense ustedes los seguros de hogar usted compra una casa por pongamos 200.000 euros si la entidad financiera le quiere imponer un seguro de hogar como bonificación le impondrá un seguro de hogar de 200.000 euros sobre una vivienda que vale 200.000 euros. No. No. Porque imagínense ustedes el peor de los casos viene un terremoto y la vivienda se cae abajo el valor de la vivienda que usted tiene que tener asegurado para el banco es el del que cuesta construirla el suelo sigue estando el suelo no desaparece y el suelo no hay que asegurarlo ¿es correcto eso? Sí. Vale. Porque hay una diferencia entre hacer un seguro por un valor de la construcción 100.000 euros más lo que cuesta el suelo un seguro de hogar puede costar la mitad eso también tengan luego ustedes en cuenta hecho un inciso no se discute eso se discute que yo pueda elegir que compañía me hace por ejemplo se discute que si yo el banco me cobra por ese seguro 500 euros y yo tengo una compañía que me cobra 300 puede irle a 300 el banco sí me puede exigir que el beneficiario de la poliza sea el propio banco me parece fenomenal porque es el que ha arriesgado y el que tiene un riesgo en esa operación pero claro que no me someta a su compañía de seguros porque a lo mejor es mucho más cara que la suya porque lo que tú dices tienes toda la razón del mundo o sea en el componente de la vivienda hay una parte del suelo y el suelo en principio sigue estando ahí y lo que dice Enrique si la capacidad de elegir yo he elegido a mi aseguradora de hogar y el banco me pide una cesión de los derechos de ese seguro de la parte de la construcción exacto no de la parte del suelo bueno tenemos más cosas que comentar en este sentido porque bueno saben ustedes que aprovechando que Enrique viene con nosotros una vez al mes pues procuramos hablar de algo más curioso de algo menos conocido o de cosas que suceden que a lo mejor a los que no entendemos mucho de economía pues nos pasan desapercibidas las preferentes han vuelto pero no aquí cuéntanos Enrique dos temas para concluir hay un muy mal nombre las preferentes en el mundo financiero las preferentes yo prefiero más las deuda perpetua es algo muy común y es algo que que se va dando muchísimo tiempo el problema que digo las preferentes es que han sido vendidas a gente que no tenía cultura financiera y que no conocía estos productos es decir han sido vendidas a la persona o al cliente erróneo entonces bueno pues yo yo quería traer al caso o traer aquí hoy el tema de que sí que siguen siendo productos lo que pasa es que productos mal enfocados en su día al cliente equivocado pero sí que son productos que siguen comercializando sin ningún problema yo he listado aquí bueno pues para que la gente conozca el tema el 27 de febrero de este mismo año o sea hace muy poquito tiempo Iberdrola creó una línea de preferentes que ha cerrado y ha vendido por completo por los de 525 millones de euros esto puede llamar o no la atención pero lo que sí llama la atención es que el BVA ha lanzado una línea de 1500 millones de dólares de deuda perpetua ellos le llaman con un nombre inglés bueno que no voy a decir porque es es muy curioso pero bueno sí que es cierto que ha lanzado eso y ha dicho en este caso lo textualmente esta emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados y sofisticados extranjeros y en ningún caso podrá ser colocada o suscrita en España ni entre inversores residentes en España y esta emisión se ha admitido a cocinación en la bolsa de valores de Singapur ¿qué decirse? las preferentes tienen un mal nombre es de duda perpetua pero solo quiero informar a los oyentes que es un es un producto financiero muy común y que se que se utiliza no solamente en bancos sino en muchísimas otras empresas y que funciona y ha funcionado a la misma rapidez durante mucho tiempo el problema es que estas de duda perpetua preferentes yo prefiero la manera de duda perpetua se lanzaron en un momento de una crisis de liquidez tremenda donde ese mercado secundario que suele haber cuando tú compras un producto donde hay alguien que te lo puede comprar un poco más caro un poco más rato lo que tú compraste pero que sí que suele haber liquidez para estos productos cuando hubo este tsunami financiero se quedó sin ninguna liquidez y ha generado pues por desgracia muchísimas desgracias en muchas familias y bueno pues básicamente por no haber sido informados debidamente de lo que estos productos eran por cierto hablando de de depósitos ahora hablaremos de garantías hipotecarias que hay algo que Enrique nos quiere comentar al respecto pero noticia también de esta mañana que la CNMV está haciendo un control porque ha detectado que aproximadamente 5 mil millones de euros que estaban en depósitos bancarios es decir para entendernos en plazos fijos están pasando a fondos de inversión es decir tipos de interés variable y quieren saber si esos clientes que se están llevando el dinero de algo que les da una garantía fija están siendo bien informados de que lo están metiendo en un producto que tiene más riesgo financiero exacto más o menos creo que lo he explicado bien ¿no? si no a ver cuando tú haces lo que llamamos los plazos fijos famosos las YPFs son productos deuda soberana es decir el banco de España en este caso el estado español o un estado soberano el estado británico el estado alemán garantizan en principio como dijimos en el anterior un estado por definición económica no quiebra que es lo que ocurre pues que parece ser parece ser que varias entidades bancarias se están traspasando a fondos de inversión yo aquí iría un llamamiento a los clientes a los oyentes que un fondo de inversión hoy en día un banco te lo vende pues mira un fondo de inversión que hace esto que hace el otro deberían tener un asesor financiero que les explicase que composiciones tiene ese fondo de inversión un fondo de inversión tiene inversiones varias en muchísimos en muchísimos productos y en muchísimas ocasiones tienen inversiones en deuda perpetua de entidades bancarias o no bancarias o lo que sea los fondos de inversión están muy bien y no están muy bien pero el problema que tienen es que en muchísimas ocasiones el señor o la señora que invierte en esos fondos de inversión no conocen su composición un fondo de inversión puede estar invertido en 200 en 100 productos distintos y si uno va bien y otro va mal pues se lo pasa nada normalmente se compensan hay pequeñas subidas pequeñas bajadas es un fondo con poquita volatilidad pero hay que conocerlo uno tiene que conocer donde mete su dinero para luego no llevarse sorpresa exacto en este caso concreto lo que está haciendo la CNMV es entrar a comprobar que efectivamente se ha informado a los clientes después de el rapapolvo y de la colleja que se ha llevado por el tema de las preferentes si se está informando a los clientes debidamente de los riesgos que corren buenas prácticas bancarias para entendernos exacto el sistema bancario español tiene dos órganos distintos uno es el Banco de España otro la CNMV el Banco de España lo que hace es controlar al banco sus prácticas bancarias sus prácticas contables todo el funcionamiento interno del banco pero el que se ocupa de los productos financieros que el banco vende y de sus regulaciones es la CNMV la Comisión Nacional del Mercado de Valores ellos son los en teoría los vigilantes y lo son los vigilantes de esos productos y que esos productos se vendan se ejecuten y salgan al mercado de acuerdo con todos los estamentos legales y que cumplan todos los condicionantes legales que han de cumplirse desde luego si un cliente especialmente después del MIFID y de toda la legislación que ha habido que protegen al consumidor no tiene conocimiento expreso y firmado por escrito de que sus IPF o dinero como tú bien has dicho seguro con garantías soberanas han viajado a otros productos con algo de riesgo hay una vulneración clara de la ley hay que hay que estar bien informado y asesorarse y asesorarse sobre el tema por cierto fíjense ustedes cuando cuando me lo comentaba Enrique al principio del programa pues yo era el primer sorprendido pero estas cosas pasan probablemente no en los nombres de los bancos que todos conocemos los que tenemos en la cabeza los más grandes pero durante este tiempo de crisis se ha dejado claro a la ciudadanía a través de programas de televisión de programas de economía de declaraciones de los mandatarios públicos que en los fondos siempre está garantizado esos 100.000 euros que garantiza el Estado o el Banco de España para los depositantes usted tiene 100.000 euros en un banco los tiene usted garantizados si tiene usted 150.000 tiene garantizados 100.000 pero no en todos los bancos exacto el último consejo de hoy si usted tiene dinero en un banco no lo de BBVA o del Santander o de CaixaBank que son bancos en general de ventas españoles nacidos aquí con todas sus garantías y sus contabilidades en este país hay otros bancos que no son así con lo cual yo recomendaría a los oyentes que si tienen dinero en otros bancos fuesen al fondo de garantía de depósitos que es una página web lo pueden googlear en internet porque hay entidades bancarias hoy en día que operan en España que no están bajo el amparo del fondo de garantía de depósitos español con lo cual yo si quebran exactamente si quebran ellos obedecen al fondo de garantía de depósitos de su país Portugal Francia Inglaterra que son en ocasiones bastante similares pero hay ciertos bancos que no podían ser sorpresas con lo cual si usted tiene dinero en un banco no típicamente español o aunque lo fuese así yo le recomendaría que fuesen a la fondo de garantía de depósitos fgd.es que recordar que es exactamente la página web y mirasen si su banco está dentro o bajo el paraguas del fondo de garantía de depósitos español porque eso será garantía de que esos 100.000 euros los tiene garantizados en sus depósitos exacto economía en positivo con Enrique Sempere en la sintonía de donde ha venido Enrique Sempere es gerente de la clínica doctor Palomares y tiene la gentileza de una vez al mes pues acercarse a vuestra emisora municipal para hablarnos de economía cosa que yo le agradezco profundamente muchas gracias Enrique gracias a ti esto es Onda Venidor tu emisora municipal gracias a ti gracias a ti a ti Gracias por ver el video.